anual de sesiones 2024. Señor secretario técnico, sírvase pasar lista para comprobar el fórum de la sesión. Señores congresistas, Juárez Gallegos. Presente. Congresista Juárez Gallegos, presente. Congresista Salguana Cavides. Congresista González Delgado. Presente. Congresista González Delgado. Presente. Congresista Aguinaga Recuenco. Congresista Martí Colenda. Congresista Martí Colenda presente, por favor. Estamos pasando lista, congresista. Congresista Aguinaga Recuenco. Gracias. Congresista Ventura Ángel. Congresista Tacuri Valdivia. Congresista Echaíz de Núñez Ízaga. Congresista Echaíz de Núñez Ízaga. Congresista Picón Quedo. El congresista Picón Quedo registra su asistencia a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del congreso. El congresista Ventura Ángel registra su asistencia a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del congresista Echaíz de Núñez Ízaga. Congresista Echaíz de Núñez Ízaga. Presente. El congresista Aguinaga Recuenco registra su asistencia a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del congreso. Congresista Tacuri Valdivia. Tacuri Valdivia presente. Congresista Tacuri Valdivia presente. Congresista Aragón Carreño. Congresista Martí Corena Mendoza. Buenas tardes con todos. Martí Corena presente. Congresista Martí Corena Mendoza presente. Congresista Valer Pinto. Valer Pinto presente. Congresista Valer Pinto presente. Congresista Burgos Oliveros. Congresista Burgos Oliveros. congresista Burgos Oliveros señora presidenta han contestado a la lista de asistencia nueve señores congresistas el quórum de la presente sesión es de siete congresistas, contamos con el quórum de reglamento gracias, con el quórum reglamentario se da inicio a la segunda sesión ordinaria de la subcomisión de control político se pone en conocimiento los señores congresistas que la relación de los ocho documentos que ha ingresado de los dieciséis que ha emitido la subcomisión de control desde el ocho de septiembre hasta el tres de octubre del presente año así como la relación de dieciocho actos normativos del presidente de la república que han ingresado a este órgano parlamentario se encuentran a su disposición quien desee una copia puede solicitarlo mediante correo electrónico a la secretaría técnica de la comisión si algún congresista tuviera algún informe que realizar no habiendo solicitudes de palabra algún congresista que desee realizar algún pedido si no es así pasamos a orden del día se han elaborado veintiocho informes recaídos en diferentes actos normativos del presidente de la república que vienen conforme a la constitución política del perú y al reglamento del congreso para el procedimiento de control funcional correspondiente y que a continuación procederemos a sustentar debate y votación de preinformes de decreto supremo de estado de excepción en esta etapa corresponde sustentar los informes de los decretos supremos de estados de excepción considerados en la agenda que les se les ha distribuido en la agenda se han colocado los informes en orden cronológico en atención a la fecha de publicación de los decretos supremos considerando que algunos de ellos son prórrogas de estados de excepción cuya declaratoria también es materia de informe metodológicamente sustentaremos de manera conjunta las declaratorias y sus prórrogas estado de emergencia en las provincias de putumayo y mariscal ramón castilla del departamento de loreto declaratoria decreto supremo cero veintitrés dos mil veintitrés pcm del diecisiete de febrero del dos mil veintitrés y veremos conjuntamente las prórrogas a través del decreto supremo cero cincuenta dos mil veintitrés pcm decreto supremo cero setenta y tres dos mil veintitrés pcm y decreto supremo cero noventa y seis dos mil veintitrés pcm el decreto supremo cero veintitrés dos mil veintitrés pcm mencionado publicado el diecisiete de febrero del dos mil veintitrés declara el estado de emergencia en las provincias de putumayo y mariscal ramón castilla del departamento de loreto por sesenta días encargando a la policía nacional del perú mantener el control del orden interno con el apoyo de las fuerzas armadas y estableciendo la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio libertad de tránsito por el territorio nacional libertad de reunión y libertad y seguridad personales comprendidos en los incisos nueve once doce veinticuatro literal efe del artículo dos de la constitución política el estado de emergencia en dicha zona fue prorrogado por el término de sesenta días calendario a partir del diecinueve de abril del dos mil veintitrés mediante el decreto supremo cero cincuenta dos mil veintitrés pcm por sesenta días calendarios más a partir del dieciocho de junio del dos mil veintitrés mediante el decreto supremo cero setenta y tres dos mil veintitrés y por sesenta días calendario a partir del diecisiete de agosto del dos mil veintitrés mediante el decreto supremo cero noventa y seis dos mil veintitrés la necesidad de la declaración del estado de emergencia surgió a consecuencia del accionar delictivo de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en las provincias de putumayo mariscal ramón castilla del departamento de loreto los informes elaborados por la policía nacional del perú dieron cuenta de la tendencia al incremento de los delitos transnacionales como el tráfico ilícito de drogas minería ilegal tráfico de armas y el terrorismo entre otros a lo largo de la cuenca del río putumayo que discurre por los distritos de teniente clavero rosa panduro putumayo y aguas de la provincia putumayo así como los distritos de ramón castilla peba san pablo y yabarí de la provincia mariscal ramón castilla registrándose además situaciones de riesgo como la instalación de grupos armados en algunas áreas del alto putumayo que brindaban protección a las actividades ilegales vinculadas al narcotráfico y minería ilegal que se desarrollan en esa zona la misma que se podría consolidar debido a la extensión de la zona de frontera y la difícil topografía a la escasa presencia del estadio de las fuerzas del orden en la zona que se encuentra con un déficit de efectivos que impiden un control eficaz de las embarcaciones y personas que transitan por esas zonas de la revisión de los aludidos decreto supremo se verifica que la duración del estado de emergencia establecido por el decreto supremo 023 así como las prórrogas a través de los decretos supremos 50 73 y 96 2023 pcm se encuentran dentro de los plazos permitidos legalmente por lo que todos cumplen con el criterio de temporalidad asimismo la declaratoria del estado de emergencia y sus prórrogas establecidas se encuentran justificadas y guardan relación con la problemática que se pretende resolver por cuanto para el combate eficaz de las acciones delictivas anteriormente señaladas y dado el contexto territorial y logístico ya expresado resulta necesario ejecutar acciones policiales con la participación de las fuerzas armadas conforme al marco normativo vigente encontrándose debidamente justificada la restricción de derechos fundamentales y cumpliéndose con el criterio de proporcionalidad finalmente aún cuando la restricción de derechos fundamentales y la intervención de las fuerzas armadas es una medida extrema el estado no contaba con otros mecanismos idóneos para solucionar el problema identificado en tanto que cualquiera otra medida como el incremento del patrullaje operativos a cargo exclusivo de la policía nacional no eran posibles debido a la insuficiencia de efectivos para tal fin motivo por el cual las medidas dictadas cumplen con el criterio de necesidad por lo expuesto se concluye que los decretos supremos 23 50 73 y 96 cumplen con los parámetros establecidos en el artículo 137 de la constitución política y el artículo 92 a del reglamento del congreso así como cuentan con los fundamentos de hecho y de derecho que justificaron su decisión continuamos ya estado de emergencia en la provincia de sarumilla del departamento de tumbes en distritos de las provincias de suyana y abaca y huacabamba del departamento de piura en distritos de la provincia de san ignacio del departamento de cajamarca en el distrito del cenepa de la provincia de cóndor canqui del departamento de amazonas en distritos de las provincias de mainas loreto y daten del marañón del departamento de loreto en la provincia de tahuamanu del departamento de madre de dios y en los distritos de las provincias de tarata y tacna del departamento de tacna declaratoria a través del decreto supremo 055 2023 pcm del 27 de abril del 23 y las prórrogas se han dado a través del decreto supremo 077 2023 pcm y decreto supremo 098 2023 pcm el decreto supremo 055 mencionado se publicó el 27 de abril del 2023 declara el estado de emergencia en la provincia de sarumilla del departamento de tumbes en los distritos de suyana y abaca y huancabamba del departamento de piura en distritos de la provincia de san ignacio del departamento de cajamarca en el distrito del cenepa de la provincia de cóndor canqui del departamento amazonas en distritos de las provincias de mainas loreto y daten del marañón del departamento de la loreto en la provincia de tahuamanu del departamento de madre dios y en distritos de la provincia de tarata y tacna del departamento de tacna por 60 días encargando a la policía mantener el control del orden interno con el apoyo de las fuerzas armadas y estableciendo la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito por el territorio nacional libertad de reunión y libertad y seguridad personal comprendidos en los incisos 11 12 24 literal f el artículo 2 de la constitución política el estado de emergencia en dicha zona fue prorrogado por el término de 60 días a partir del 27 de junio mediante el decreto supremo 077 y por 30 días calendario a partir del 26 de agosto mediante el decreto supremo 098 la necesidad de la declaración del estado de emergencia surgió a consecuencia del incremento de problemas de índole social económico inseguridad y comisión de diversos delitos como la trata de personas minería ilegal así como la aparición de organizaciones criminales en el contexto de un fenómeno migratorio inusual por pasos fronterizos no autorizados y que podrían estar vinculados a dichas organizaciones los informes elaborados por la policía dieron cuenta que en el departamento de tumbes principalmente en el canal internacional en la provincia de zarumilla distritos de aguas verdes zarumilla papayali matapalo organizaciones criminales usaban el mismo para transporte de drogas contrabando minería ilegal y tráfico migratorio irregular en piura en las provincias de piura y abaca suyan y chulucanas la minería ilegal se había convertido en un problema de gran magnitud al que se suman los delitos de tráfico ilícito de drogas contrabando y trata de personas situación similar es la que acontecía en cajamarca amazonas madre dios y loreto con el agravante en esta localidad en esta última de loreto haberse encontrado presencia de algunos disidentes de las farc principalmente en la provincia de putumayo por su parte puno mantenía una situación de conflictividad permanente habiéndose producido actos vandálicos con gran costo social mientras que en tacna el incremento del fenómeno migratorio era latente produciéndose como correlato el incremento de actos delictivos relacionados con la comisión de delitos contra el patrimonio en sus diferentes modalidades la salud pública a través del tráfico ilícito de drogas a la situación antes descrita los informes de la policía daban cuenta de las limitaciones del parque automotor y la carencia de un número proporcional de policías para brindar cobertura de seguridad como los principales factores que unidos a la extensión del terreno y la difícil geografía han llevado a una situación de crisis generada con el incremento de problemas de índole social y económico de la revisión de los aludidos decreto supremo se verifica que la duración del estado de emergencia establecido por el decreto supremo 055 así como las sucesivas prórrogas fijadas por los decretos supremos 77 y 98 se encuentran dentro de los plazos permitidos legalmente por lo que todos cumplen con el criterio de temporalidad la declaratoria del estado de emergencia y sus prórrogas establecidas se encuentran justificadas y guardan relación con la problemática que se pretende resolver por cuanto para el combate eficaz de las acciones delictivas anteriormente señaladas y dado el contexto territorial y logístico ya expresado resulta necesario ejecutar acciones policiales con la participación de las fuerzas armadas conforme al marco normativo vigente encontrándose justificadas la restricción de derechos fundamentales cumpliéndose con el criterio de proporcionalidad finalmente aún cuando la restricción de derechos fundamentales y la intervención de las fuerzas armadas es una medida extrema el estado no contaba con otros mecanismos idóneos para solucionar el problema identificado en tanto que cualquier otra medida como el incremento del patrullaje y operativos a cargo exclusivo de la policía no eran posibles debido a la insuficiencia personal y material para tal fin motivo por el cual las medidas dictadas cumplen con el criterio de necesidad por lo expuesto esta subcomisión concluye que los decretos supremos 55 77 y 98 cumplen con los parámetros establecidos en el artículo 137 en la constitución política del perú y el artículo 92a del reglamento del congreso así como cuentan con los fundamentos de hecho y de derecho que justificaron su decisión damos la bienvenida al congresista valer quien se encuentra de manera presencial aún cuando ya ya contestó su asistencia muchísimas gracias señora presidenta muy amable gracias estado de emergencia en los distritos de coalaque chojata y chuña yo que matalaque urinas y yunga de la provincia de general sánchez cerro del departamento de moquegua por peligro inminente ante proceso eruptivo del boca volcán urinas declaratoria decreto supremo cero setenta y ocho dos mil veintitrés pcm y la prórroga a través del decreto supremo cien del dos mil veintitrés pcm del dos de agosto del año dos mil veintitrés el decreto supremo mencionado cero setenta y ocho publicado el cinco de julio declara el estado de emergencia en los distritos de coalaque chojata y chuña yo que matalaque uvinas y yunga de la provincia de sánchez de cerro del departamento de moquegua por peligro inminente ante proceso eruptivo del volcán uvinas por sesenta días para la ejecución de medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias de reducción del muy alto riesgo existente así como de respuesta y rehabilitación que correspondiesen el estado de emergencia de dicho distrito fue prorrogado por el término de sesenta días a partir del cuatro de septiembre del veintitrés mediante el decreto supremo cien la necesidad de la declaración del estado de emergencia surgió a consecuencia del incremento detectado de la actividad del volcán uvinas el cual se encontraba en un inminente proceso eruptivo que ponía en riesgo latente a las poblaciones aledañas las exposiciones de motivos que sustentaban la declaración del estado de emergencia y su prórroga señalaban que los informes emitidos por el IGP el instituto geológico minero y metalúrgico ingenumen y el servicio nacional de meteorología e hidrología del perú cenami el centro nacional de estimación prevención y reducción del riesgo desastres en el informe de estimación del riesgo por peligro inminente ante el incremento de la actividad volcánica de san pedro de uvinas y el informe técnico análisis del escenario de riesgo por peligro inminente ante proceso eruptivo del volcán uvinas habían identificado que la población y áreas de cultivo entre otros de los distritos mencionados se encontraban expuestos a muy alto riesgo ante el proceso eruptivo del volcán uvinas identificándose la condición de peligro inminente por lo que resultaba necesaria la ejecución de medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias de reducción del muy alto riesgo existente además la capacidad de respuesta del gobierno regional de moquegua había sido sobrepasada por lo que resultaba necesaria la intervención técnica y operativa de las entidades del gobierno nacional de la revisión de los aludidos decreto supremo se verifica que la duración del estado de emergencia establecido por el decreto supremo 78 así como su prórroga se encuentran dentro de los plazos permitidos legalmente por lo que todos cumplen con el criterio de temporalidad asimismo la declaratoria de emergencia y su prórroga se encuentran debidamente justificadas y guardan relación con la problemática que pretenden resolver por tanto cumplen con el criterio de proporcionalidad finalmente de acuerdo al sustento de los estudios técnicos de las entidades competentes el gobierno regional de moquegua y los gobiernos locales involucrados no contaban con la capacidad de respuesta para atender el problema generado por lo que se hacía necesaria la intervención técnica y operativa de las entidades del gobierno nacional en tal sentido no existía otro medio menos gravoso e inmediato que hubiese podido resolver la situación de emergencia existente motivo por el cual las medidas dictadas cumplen con el criterio de necesidad por lo expuesto se concluye que los decretos supremos 78 y 100 cumplen con los parámetros establecidos en el artículo 137 de la constitución y el artículo 92a del reglamento del congreso así como cuentan con los fundamentos de hecho y derecho que justificaron su decisión estado de emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de amazona zanca sharequipa y acucho cajamarca huancabelica huánu coica junín la libertad lambayeque lima moquegua pascua piura san martín tacna y tumbes por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales periodo dos mil veintitrés dos mil veinticuatro y posible fenómeno del niño prórroga a través del decreto supremo cero ochenta y nueve dos mil veintitrés el decreto supremo mencionado cero ochenta y nueve publicado el tres de agosto del veintitrés prorroga por el término de sesenta días calentario a partir del ocho de agosto del veintitrés el estado de emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de amazona zanca sharequipa y acucho cajamarca huancabelica huánu coica junín la libertad lambayeque lima moquegua pasco piura san martín tacna y tumbes por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales periodo veintitrés veinticuatro y posibles fenómenos del niño con la finalidad de continuar con la ejecución de medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias de reducción de muy alto riesgo inexistente la exposición de motivos del referido decreto supremo señala que mediante decreto supremo cero setenta y dos publicado el ocho de de junio del veintitrés se había declarado el estado de emergencia en las localidades antes señaladas por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales y posible fenómeno del niño por el plazo de sesenta días calendario sin embargo persistían las condiciones de peligro inminente y existían acciones inmediatas y necesarias pendientes de ejecutar cabe mencionar que el citado decreto supremo setenta y dos mereció en el periodo anual de sesiones un informe aprobado por unanimidad en la subcomisión de control anterior es importante señalar que los informes de indesi del viceministerio de gobernanza territorial de la pcm recomendaban cedir a trámite a la prórroga del estado de emergencia pues se mantenían las condiciones de peligro inminente ante el periodo de lluvias así como el posible fenómeno del niño y aún están pendientes de realizar acciones de excepción inmediatas y necesarias principalmente en lo correspondiente a trabajos de descolmatación defensa ribereña limpieza de canales y denajes entre otros añadiendo los informes que al margen que las acciones que se habían realizado hasta la fecha eran insuficientes la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales había sido sobrepasada de la revisión del decreto supremo cero ochenta y nueve dos mil veintitrés se verifica que la duración de la prórroga del estado de emergencia se encuentra dentro de los plazos permitidos legalmente por lo que cumple con el criterio de temporalidad la prórroga del estado de emergencia se encuentra justificada y guarda relación con la problemática que se pretenden resolver por cuanto a la fecha persistían las condiciones de peligro inminente en el periodo de lluvias cumpliéndose por tanto con el criterio de proporcionalidad finalmente de acuerdo al sustento de los estudios técnicos de las entidades competentes los gobiernos regionales y locales involucrados no contaban o habían sido sobrepasados en su capacidad de respuesta para atender el problema generado motivo por el cual las medidas dictadas cumplen con el criterio de necesidad por lo expuesto se concluye que el decreto supremo ochenta y nueve dos mil veintitrés cumple con los parámetros establecidos en el artículo ciento treinta y siete de la constitución y el noventa y dos a del reglamento del congreso cuenta asimismo con los fundamentos de hecho y derecho que justifican su decisión señores congresistas estos informes se ponen a debate se ofrece la palabra si alguno de ustedes desea participar e intervenir si no hay ningún ninguna intervención vamos a someter a votación los pre informes recaídos en los decretos supremos de estado de emergencia sustentados si los señores congresistas están de acuerdo procederemos a votar todos los informes leídos en un solo acto salvo que algún congresista solicite que se vote por separado no habiendo oposición vamos a someter a votación en un solo acto todos los informes que hemos mencionado señor secretario técnico por favor sirvase tomar el sentido de la votación de los congresistas señores congresistas juárez gallegos a favor congresista juárez gallegos a favor congresista salvana cabides congresista gonzález delgado gonzález delgado a favor congresista gonzález delgado a favor congresista aguinaga recuenco congresista aguinaga recuenco registra su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del congreso congresista ventura congresista congresista echaíz de núñez ízaga a favor congresista ventura ángel el congresista ventura ángel registra su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del congreso congresista tacuri valdivia tacuri valdivia a favor congresista tacuri valdivia a favor congresista picón quedo congresista aragón carreño el congresista picón quedo registra su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del congreso congresista aragón carreño congresista marty corena mendoza marty corena a favor el congresista marty corena mendoza a favor congresista valer pinto valer pinto a favor congresista valer pinto a favor congresista burgos oliveros El congresista Burgos Oliveros registra su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso A favor Burgos Oliveros, a favor Congresista Burgos Oliveros, a favor Señora Presidenta, los informes han sido aprobados por unanimidad de los congresistas asistentes Con el voto a favor de 10 señores congresistas Gracias Le damos la bienvenida al congresista Takuri Que está de manera presencial, aun cuando ya contestó la lista Continuamos con la sesión Vamos a avanzar rápidamente Tenemos el debate y votación de los pre-informes de decretos de urgencia Hemos terminado ya los decretos supremos A continuación vamos a tratar los informes recaídos en los decretos de urgencia Decreto de urgencia 018 Que establece medidas excepcionales para garantizar operaciones de reporte Para enfrentar escenarios extraordinarios de necesidad de liquidez Publicado en el Diario Oficiales Peruano El 22 de junio del 2023 El presente informe tiene por objeto determinar si el decreto de urgencia 018-2023 Que establece medidas excepcionales para garantizar operaciones de reporte Para enfrentar escenarios extraordinarios de necesidad de liquidez Cumple los requisitos para su emisión Los que están establecidos en el numeral 19 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú Y el artículo 91 del Reglamento del Congreso de la República Así como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional El mencionado decreto de urgencia establece medidas excepcionales Para que las entidades financieras puedan incrementar su capacidad financiera Y enfrentar escenarios extraordinarios de mayor demanda de liquidez La medida adoptada consiste en la creación de un programa de garantía del Gobierno Nacional Que garantice las operaciones de reporte de las entidades financieras Para que puedan incrementar su capacidad financiera Y enfrentar escenarios extraordinarios de necesidad de liquidez Es así que se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Durante el año fiscal 2020 Por garantía del Gobierno Nacional Hasta por el monto de 2.646 millones de soles La norma fue emitida durante la vigencia del Decreto Supremo 072-2023-PCM El mismo que fue publicado el 8 de junio del mismo año Ese decreto supremo declaró el estado de emergencia en varios departamentos Por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales Y posible fenómeno del niño Dicha decisión fue tomada atendiendo los informes de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño De otro lado, según el informe de estabilidad del Sistema Financiero de mayo del 23 La Superintendencia de Banco y Seguros sostiene que la probabilidad de incumplimiento de los deudores minoristas Se vería más afectada frente a la posibilidad de un fenómeno del niño Al mermar su capacidad de generación de ingresos de manera directa En este escenario, era necesario implementar medidas que permitan proveer de la liquidez necesaria Para que las entidades financieras sigan operando De lo contrario, estaríamos ante un escenario Que pudiera convertirse en un peligro para la economía o las finanzas públicas A partir de estos datos, se aprecia que se cumplen con los requisitos sustanciales Establecidos en la Constitución y el Reglamento del Congreso Así como la jurisprudencia del TC En cuanto a los requisitos formales, se verifica que el decreto de urgencia Fue refrendado por el presidente del Consejo de Ministros Y se dio cuenta al Congreso de la República el mismo día de su promulgación Decreto de Urgencia 031-2023 Que aprueba medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera Para atender o mitigar la reducción de riesgos, vulnerabilidades o impactos Para la preparación por peligro inminente ante intensas precipitaciones O peligros asociados a inminente impacto del fenómeno del niño En el periodo 23-24 publicado en el Diario Oficial El Peruano El 28 de julio del año 2023 El presente preinforme tiene por objeto determinar Si el decreto de urgencia 031 Que establece medidas para atender o mitigar La reducción de riesgos, vulnerabilidades o impactos Y para la preparación por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales Cumple con los requisitos para su emisión El referido decreto de urgencia autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones Efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático Hasta por la suma de 20.619.910 soles Con cargo a los saldos disponibles provenientes del Fondo para Intervenciones Ante la ocurrencia de desastres naturales A fin de que atiendan los riesgos asociados A las precipitaciones y posible fenómeno del niño La norma fue emitida durante la vigencia del Decreto Supremo 072 Publicado el 8 de junio del 23 Este Decreto Supremo declaró el estado de emergencia En varios departamentos por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales Dicha decisión fue tomada atendiendo a los informes de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño De otro lado, en el contexto de peligro por las precipitaciones El Ministerio de Transportes y Comunicaciones como ente rector en materia de transportes Ha identificado la necesidad de intervenir en varios departamentos Que coinciden con los declarados en estado de emergencia mediante el Decreto Supremo 072 El análisis conjunto de las disposiciones del Decreto de Urgencia Permite concluir que este versa sobre materia económica presupuestal Puesto que adopta medidas extraordinarias y urgentes Que permitirán al Ministerio de Transportes y Comunicaciones Tomar acciones urgentes con cargo a los recursos del Fondo Para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales El propósito de la medida, como se puede apreciar Es garantizar la comunicación de la población y el comercio de mercancías Y de ese modo evitar el desabastecimiento de las zonas declaradas en estado de emergencia Además se busca evitar que dicha situación Es decir, la incomunicación Constituya un peligro para la economía nacional o las finanzas públicas Tal como lo señala el tercer párrafo del artículo 91 del Reglamento del Congreso A partir de esos datos se aprecia que se cumplen con los requisitos Establecidos en la Constitución, Reglamento del Congreso Y jurisprudencia del TC Lo mismo que los requisitos formales Dicho esto y leído estos informes Sometemos Ah, se ofrece la palabra a los congresistas Si algún congresista desea hacer uso de la palabra Si no es así, vamos a someter a votación No De igual forma, como procedimos en el punto anterior Si los señores congresistas están de acuerdo Procederemos a votar ambos informes en un solo acto Salvo que alguno de ustedes desee que se vote por separado No habiendo posición, vamos a votar en una sola votación Ambos informes Señor secretario técnico, por favor Sírvase a tomar nota del sentido de la votación de los señores congresistas Congresista Juárez Gallegos A favor Congresista Juárez Gallegos a favor Congresista Salguana Cavides Congresista González Delgado A favor Congresista González Delgado a favor Congresista Aguinaga Recuenco El congresista Aguinaga Recuenco Registra su voto a favor a través del chat De la plataforma de sesiones virtuales del Congreso Congresista Aventura Ángel El congresista Aventura Ángel Registra su voto a favor a través del chat De la plataforma de sesiones virtuales del Congreso Congresista Takuri Valdivia A favor Congresista Takuri Valdivia a favor Congresista Echaíce Núñez Ísaga Congresista Piquicón Quedo Congresista Piquicón Quedo Congresista Aragón Carreño A favor Congresista Aragón Carreño a favor Congresista Martí Corena Mendoza A favor Congresista Martí Corena Mendoza A favor Congresista Valer Pinto Aragón a favor Señor Secretario Registra su voto Congresista Aragón Valer Pinto a favor Congresista Valer Pinto a favor Congresista Burgos Oliveros El congresista Burgos Oliveros Registra su voto a favor a través del chat De la plataforma de sesiones virtuales del Congreso Congresista Echaíce Núñez Ísaga Congresista Picón Quedo El congresista Picón Quedo Registra su voto a favor a través del chat De la plataforma de sesiones virtuales del Congreso Señora Presidenta Los informes han sido aprobados por unanimidad de los congresistas asistentes Con el voto a favor de 10 señores congresistas Gracias Hemos ya dado cuenta y aprobado los informes referidos a los decretos supremos y decretos de urgencia Hemos comenzado un poco tarde porque tuvimos algún problema con la sala que aún estaba todavía en otra sesión Y tenemos ya minutos que comenzar el pleno y tenemos 16 temas por delante, 16 informes por delante Entonces creo que como quiera que el pleno comienza a la hora exacta Creo que debemos de suspender en este momento, dar por concluida la sesión Y luego los temas que están pendientes verlos en la siguiente sesión Que espero que podamos reunirnos el siguiente miércoles Pero a la hora exacta, a las 3 esperemos y podamos avanzar lo más que podamos Porque faltan todavía 16 temas, es bastante Y creo que mejor lo dejamos ahí para poder ir al pleno Sí, bueno, entonces vamos a dar por terminada la sesión Pero antes vamos a consultar la aprobación del acta Con dispensa de su lectura a fin de ejecutar los acuerdos adoptados Si no hay oposición, ninguna objeción Entonces tenemos por aprobada la dispensa del trámite de lectura de aprobación de actas Y agradecida por el tiempo que han dispensado señores congresistas a la subcomisión Y no habiéndose agotado los temas, porque los quedamos pendientes Siendo las 3 y 57 y como quiera que el pleno está por comenzar Vamos a dar por levantada la sesión Gracias Gracias, Presidenta Gracias, Presidenta Gracias, Presidenta